Hola hermanos, bienvenidos a su programa Pinceladas de Fe. Hoy en este día tenemos el siguiente tema, cual es la accesis. Así que síganme y vamos a ver que es eso de esa palabra tan extraña, accesis. Todos han escuchado sobre la palabra mortificación, ¿cierto? Pues ahora se podría decir el sinónimo es la accesis, pero va más allá de simplemente una mortificación exterior, ¿sí? Porque la mortificación, por mortificarse, no tiene validez, no tiene sentido, ¿sí? Sí, sino que la accesis, como la mortificación, que todos conocemos, nos tiene que ayudar a vivir un fruto del Espíritu Santo. Sí, escucharon muy bien, un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? El dominio de sí. Así que ya lo saben, la accesis nos tiene que ayudar a ese dominio, a ese control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra lengua y de nuestros sentimientos. Todos sabemos que somos humanos y tenemos pasiones, pero las pasiones no es que sean buenas ni malas, sino que las pasiones son una parte de nuestro ser humano. El problema está en cómo controlamos esas pasiones, ustedes se quedarán como diciendo, pasiones, hermana blanca, ¿sí? Las pasiones, las pasiones son todos nuestros instintos, todas aquellas cosas que por nuestra condición humana queremos hacer. Les pongo un ejemplo, yo reconozco que a mí me gustan mucho los dulces, ¿cierto? Si yo me dejo guiar por esa pasión del gusto por la comida, no tendría control y me comería una torta, me comería un chocolate, me comería todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, yo debo de cuidar mi salud, pero ante todo, debo de controlar mi voluntad. Para eso también nos ayuda la accesis, saber ponernos límites, saber ponernos medios que nos ayuden a lo que nos viene bien para superarnos. Las pasiones son vicios, son pecados cuando no lo vivimos de cara a Dios. Y nosotros, como católicos, como querer ser seguidores de Jesús, no debemos de guiarnos por eso, por los instintos, por las pasiones, sino nos debemos de guiar por la virtud. Las mortificaciones siempre se han dicho son, no voy a comer, no voy a fumar, no voy a beber, en esta cuaresma, ¿cierto? Pero si solamente ponemos ese límite de no voy a ser, nos llega la frustración, claro, porque no tenemos la otra cara de la moneda, que es vivir en virtud. Vivir la humildad, vivir la sencillez, vivir la alegría, vivir el dominio de sí. Así que ya les voy a enseñar estas pinceladas que nos ayudarán a vivir esta accesis en esta cuaresma. Primero, uno debe de reconocer que es aquello en lo cual yo estoy más inclinada. Me cuesta levantarme, yo me comería todos los panecillos que me pusieran en la mesa, ¿sí? O vemos cosas que no están lícitamente bien. Y ustedes saben a qué me refiero. Cosas así, uno tiene que plantearse y mirar cuáles son mis inclinaciones. Listo. Eso también tiene su otra cara, la cara de bien, ¿sí? ¿Cuál es? Si me cuesta, voy a ayunar, voy a ofrecérselo al Señor para ese dominio y para mostrar ese amor a nuestro Señor, ¿sí? Si me cuesta levantarme, poner el despertador cinco minutos antes para levantarme y decir, fuera cama, fuera todo y a levantarse con toda la alegría y con todo el dinamismo, ¿sí? Y no buscar situaciones que nos compliquen la vida, que nos turban el corazón. Entonces, son estas tres pinceladas que nos ayudarán a saber mantener nuestro dominio de sí, a tener un equilibrio interior y a buscar más a Dios en nuestra vida. Así que ya lo saben, a empezar a vivir el equilibrio. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!